Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodemicente24 arroba gmail.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. Y bueno, vamos a hablar hoy. El tema de hoy eran cinco trampas que hace el narcisista para humillarte, para hacerte daño, para provocarte. Así que vamos a pasar a estas trampas. Bueno, ya sabéis que el narcisista obtiene su combustible narcisista precisamente de hacer daño a las personas. El narcisista en una primera fase o en un primer estadio necesita personas que le halaguen, que le hablen. Eso es lo que llamamos el combustible positivo. O sea, necesita un refuerzo positivo. Necesita que la gente le diga lo importante que es, lo grande que es, lo amable que es, lo elegante que es. Cualquier cosa que sea un elogio, una alabanza hacia el narcisista, eso es lo que llamamos el combustible positivo. Que no necesita, él simplemente trata de llevar un estilo de vida acorde en donde lo que a él le gusta, de tener un buen auto, tener una buena casa, trata de crearse un prestigio dentro de su trabajo, de tener un cargo de cierta importancia. Por eso los narcisistas tienden a meterse en política, en la iglesia, en todo este tipo de cosas para estar en sitios que les den cierto prestigio y que la gente los alabe. Todo eso es lo que le proporciona eso que llamamos el combustible narcisista positivo. Pero ese combustible es relativo. Ellos saben que eso muchas veces depende de su posición social, depende de la apariencia que tengan, de que tienen buena situación económica, de todo ese tipo de cosas. Entonces lo que verdaderamente nutre al narcisista es el combustible negativo. Y ese combustible que llamamos negativo, ese lo obtiene precisamente de hacer sufrir a los demás, de hacer daño, de controlar y dominar a su manera. Es como el niño que juega con, que crea su pequeña ciudad y le gusta mover para allá y para acá, que cambia este personaje para aquí, este para allá, a este le arranca la cabeza, al otro le arranca una pata. Esa sensación que tiene el niño pequeño de que domina la situación, de que domina el juego, de que él controla a todos sus personajes. Eso es lo que también en escala real, en la vida real, nutre al narcisista. El saber que puede hacer lo que quiera con las personas, que puede humillarlas, que puede vejarlas, que puede hacerles cualquier tipo de manipulación y de esa forma controlar sus emociones. Eso es lo que le hace sentirse poderoso, lo que le hace, igual que el niño que juega y siente que él controla todo, toda la situación. El narcisista le gusta pasar eso a la realidad y, pero claro, le gusta hacer sufrir las personas para saber de verdad que está controlando la situación, que es capaz de manejar las emociones de las personas. Pues dentro de todo ese juego de obtener combustible narcisista, uno de los aspectos más fundamentales es las estrategias que sigue para obtener ese combustible, obtener esa satisfacción que le proporciona el controlar a las personas. Y vamos a pasar a cinco estrategias. De esto ya hemos hablado en muchas ocasiones y en muchos vídeos, pero bueno, vamos a hacer aquí un breve recuerdo de todas esas técnicas o esas tretas, esas trampas que utiliza el narcisista para hacer que las víctimas sufran. Seguro que la mayoría ya las conocéis porque todos habéis vivido estas situaciones en carne propia. La primera es utilizar el silencio como un castigo. Esto es lo que llamamos así en otra manera la ley del hielo, cuando el narcisista utiliza el silencio para castigar a una persona. Seguramente todos habéis experimentado este tipo de situaciones, que de repente un día el narcisista está callado, no habla, no se sabe la razón por la que ha ocurrido eso. En principio tampoco le das mayor importancia, ¿no? Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? ¿El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista? ¿La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista? ¿La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida? ¿Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista? Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Piensas que ha podido ocurrir cualquier cosa en su trabajo, que ha tenido cualquier problema, que está enojado por alguna situación. Uno no le da mayor importancia, pero el problema es que ese silencio se va prolongando. Uno le pregunta qué es lo que le pasa, no responde, mira para otro lado, te mira así con cara rara, no te hace caso y va pasando el tiempo. Entonces él no hace nada, simplemente guarda silencio, calla, no dice nada. Entonces uno ya empieza a preguntarse, bueno, pero si tiene un problema en el trabajo, ¿por qué no habla conmigo? Porque podría venir y contarme, no, es que he tenido un problema en el trabajo, podría responderme por lo menos, pero ni siquiera me responde, sino que me mira así con mala cara, desairado, me trata con mala educación, come la mitad de la comida, se levanta de la mesa antes de terminar, empieza a hacer unas conductas que lo que manifiestan es un enojo, un enfado, una tensión interna muy fuerte y eso está acompañado de ese silencio, de ese no hablar con nadie, de mantener. Claro, a largo plazo cuando esa situación se va extendiendo varios días, pues uno ya empieza a preguntarse, empieza a decir, bueno, ¿será que yo he hecho algo que le haya molestado? ¿Sería yo el culpable de que guarde ese silencio? Y entonces empieza el lenguaje mental, esa narración que vamos creando en nuestra mente, en donde vamos buscando explicaciones a esa situación que estamos viviendo. Claro, en principio uno empieza a analizar y dice, ¿será que esto que he hecho no le ha gustado? ¿Será que esta decisión que ha tomado...? Y uno empieza a revisar y de repente empieza a encontrar cosas. Ah, pues a lo mejor es por esto que he hecho y uno a lo mejor incluso hasta le pregunta y dice, oye, ¿te ha molestado que haya hecho esto? Y él no contesta. ¿No te ha gustado este cambio que he hecho aquí? Y tampoco te contesta. Entonces ya uno empieza a sentirse culpable. No, es que yo soy el responsable de lo que le ha pasado y uno empieza a sentirse mal, empieza a sentirse angustiado. ¿Y por qué estar así? ¿Y qué va a hacer ahora? Y a lo mejor es que me está dejando de querer y a lo mejor es que piensa marcharse y a lo mejor es que no le gusta vivir conmigo. Y la mente empieza a crear todo ese tipo de pensamientos irracionales. De esto hablamos mucho en el taller de autoestima, de todas las creencias irracionales, ¿no? Que la mente empieza a crear, uno empieza a rumiar todo eso. Por la noche cuando llegas a la cama ya no duermes bien porque todas esas ideas te dan vueltas en la cabeza. Empiezas a sentir miedo de poder perderlo porque realmente no comprendes lo que está ocurriendo. Todo esto no es más que una estrategia para vulnerarte, para hacerte sentir inseguro, para destruir tu autoestima, para hacerte sentir culpable. Todas estas emociones van minando y destruyendo tu propia autoconfianza. Van haciendo que no te sientas con confianza en ti mismo, que no creas en ti mismo, que dudes de los sentimientos que tienen las personas que te rodean, de que no estés seguro de nada. Esto es algo que realmente hace mucho daño y que el narcisista sabe manejar con mucha habilidad. En segundo lugar, otra de las técnicas habituales para que te sientas mal, para culparte, para romper toda tu estructura personal, es hacerse las víctimas. Cualquier circunstancia que ocurra, ya sea en su trabajo, ya sea en la vida diaria, ya sea cualquier cosa que ellos hagan mal, siempre en realidad ellos son las víctimas. Ellos son los que tienen que pagar siempre los platos rotos, eso hacen creer a los demás, siempre se presentan. Sobre todo en este caso aquí sí que podríamos diferenciar entre el narcisista grandioso y el narcisista vulnerable, porque esta técnica en concreto es mucho más utilizada por los narcisistas vulnerables. El narcisista grandioso tiende menos, aunque también lo hace, pero tiende menos a hacerse la víctima. Solo lo utiliza en momentos muy determinados en los que se ve perdido y la única salida que tiene, cuando ya cometió un error muy claro que es evidente, pues es culpar a otra persona y hacerse la víctima de lo que ha ocurrido. Pero esto es muy típico de los narcisistas vulnerables, ese narcisista encubierto, que no parece narcisista, que engaña a todo el mundo. Ese es el que siempre va un poco por debajo, el que siempre parece que es una persona de poca personalidad, pero sin embargo con sus manipulaciones consigue lo que quiere y es capaz de manejar a todos en su entorno. Esas personas sí que realmente se hacen muy bien las víctimas, son capaces de maniobrar y cambiar la situación, cambiar la opinión de las personas gracias a que se hacen las víctimas y al final son capaces de salirse con su opinión, salirse con su idea, conseguir aquello que quieren gracias a que se hacen las víctimas. En tercer lugar, otra de las estrategias del narcisista para humillar, para abejar, para maltratar a las personas es subir el tono de voz. Esto ya también corresponde más quizá al narcisista grandioso en este caso. Es más propenso a subir el tono de voz que el narcisista vulnerable, pero el hablar fuerte cuando se está en una discusión es una forma muy clara, muy clara de intimidación. Aunque personas cuando lo hacen normalmente dicen, no, es que yo hablo así, es que es mi forma de hablar, es que quiero dejar claro esta situación y por eso hablo de esta manera. Pero en realidad cuando uno eleva la voz lo que pretende es intimidar a la otra persona. Esto también existe entre los animales. Cuando un animal se enfrenta a otro, por eso los perros entre sí ladran fuerte, por eso los osos rugen, por eso, porque lo que trata, esto es algo biológico, lo que se trata es de intimidar a la otra persona con la voz y esto funciona especialmente sobre todo cuando la relación es entre un hombre y una mujer y el narcisista es el hombre, es muy habitual porque el hombre normalmente tiene una voz más potente, una voz más grave, una voz más intensa que puede intimidar más y eleva la voz para causar esa intimidación en la otra persona. Esto genera una gran inseguridad cuando tú estás... porque no sólo provoca esa intimidación personal, sino que también provoca la alerta de otras personas y la preocupación de la víctima porque otras personas puedan oír la gresca, la discusión o todo lo que se está produciendo. Cuando, por ejemplo, el narcisista en la casa empieza a gritar, no sólo grita para intimidar a la persona a la que quiere intimidar, a su víctima, sino que también grita para que todo el mundo sepa que él está imponiendo su carácter, que él está imponiendo sus ideas, que él está dominando la situación. Cuando alguien le pregunta, pues va a echar la culpa a la víctima de decirle que la víctima ha hecho esto o ha hecho lo otro y él, para defenderse, tuvo que elevar la voz, tuvo que sacar su carácter, su fuerza. En cuarto lugar, este también, aquí vamos un poco repartiendo el peso, esto es más propio de narcisistas vulnerables, para un poco aquilatar y definir un poco la situación de qué tipo de narcisista es el que utiliza cada una de estas trampas, es el darte la razón en todo. Hay el trato más condescendiente, humillante, que se puede dar, es darte la razón en todo, es como decir, es que eres tonto, es que no merece la pena discutir contigo porque para qué voy a discutir contigo, yo soy tan magnánimo, tengo tan claras las ideas que prefiero, bueno, en España se dice para ti la perra gorda, ¿no? O sea, vale, ganaste ya, cállate la boca, ganaste, no quiero discutir contigo porque es la consideración de que eres tan inferior a mí que prefiero perder antes que discutir contigo, no merece la pena gastar mi tiempo contigo porque eres tan inferior que prefiero que tú ganes esta discusión. El darte la razón en todo, tratarte como un loco, como se suele decir, es una de las formas de manipulación más dañinas que existen. En este caso, como digo, es utilizado preferentemente por los narcisistas vulnerables. El carácter del narcisista vulnerable no es el de entrar en fuertes discusiones, como habíamos visto, eso de elevar el tono de voz va más con el narcisista grandioso. El narcisista vulnerable es el que actúa por debajo, una de las formas de actuar por debajo, no entrando en discusiones, es diciendo, vale, vale, de acuerdo, no me vengas con tus argumentos, déjame en paz, no me vengas aquí con tus historias, como diciendo, no tengo el tiempo para tener en consideración todo lo que tú dices porque no dices más que tonterías, porque tus ideas no tienen contenido, porque eres una persona que no tiene mi nivel intelectual. Es una forma también, el dar la razón a otra persona así sin entrar a la discusión, es una forma de manifestar la superioridad porque, es decir, tus ideas no me sirven para nada, ¿para qué voy yo a perder el tiempo en discutir con un ignorante que no sabe de lo que está hablando? Y es una forma realmente de humillación bastante potente. Y la quinta, y que también es muy utilizada, y aquí sí que los dos tipos de narcisistas actúan por igual en esta situación, es la condescendencia. La condescendencia es tratarte como si fueras un niño, como si fueras alguien inferior. Es el decir, bueno, vale, anda, ya que... No insistas, vale, ya te... O ¿qué sabrás tú de esto? Para qué, si tú no tienes experiencia en la vida, ¿qué me vas a contar tú a mí de cómo son las cosas si tú no sabes nada de todo esto que ocurre? Pero si tú eres una persona que todavía no ha madurado... Bueno, ahora mismo recuerdo, por ejemplo, una situación en la que Picasso, hablando de esta novela que va a salir, como os decía, que ya va a salir esta semana, Picasso, el gran narcisista... Bueno, esto no es la novela, esto es un borrador de correcciones. Esta es la portada, la verdadera portada. El libro va a ser más pequeño. Esta es la portada a tamaño un poco más grande. Como os comentaba, Picasso en un momento determinado tiene una discusión con François Gilot, que fue una de sus amantes, de sus relaciones, de sus parejas. Tenía una discusión con ella. Gilot era una muchacha jovencita. Cuando conoció a Picasso tenía 19 años aproximadamente. Bueno, iniciaron la relación en ese momento, tendría 21 por ahí. Picasso tenía 60 y tantos, porque le gustaban las mujeres jovencitas. Y en un momento determinado la compara con otra de sus amantes, con María Teres, y le empieza a contar que María Teres hace esto, que María Teres hace lo otro, que María Teres es una mujer de verdad, que María Teres no sé cuánto. Y le dice, pero tú no eres una mujer de verdad, tú eres una persona inmadura, tú eres una niña. Y empieza a menosvalorarla. Esto es lo que... a tratarla con condescendencia, como que fuera una niña. Le dice, es que tú todavía no eres una mujer de verdad. Entonces esto, a François Gilot, bueno, es una mujer de mucho carácter. Como digo en el libro, esta es una mujer que yo entiendo que tiene una personalidad, que llega a Picasso porque es una persona terriblemente empática, pero a su vez tiene un carácter tremendo, una fuerza tremenda. Y de hecho, es una de las dos únicas mujeres que se alejaron voluntariamente de Picasso. Solo hubo dos mujeres. Una fue Fernande Olivier, que fue la primera mujer que tuvo Picasso, o la primera pareja que tuvo Picasso. Y esta fue una de las últimas parejas que tuvo Picasso. Estas dos fueron las dos únicas mujeres de toda la cantidad de mujeres enorme que estuvo en torno a Picasso. Las dos únicas que fueron capaces de alejarse de él. Y François Gilot es una mujer que realmente yo creo que tiene una personalidad porque se ve ese carácter de heroína, de fortaleza y al mismo tiempo empática. Bueno, pues este tratamiento de considerar como un niño o como una niña también es una forma de abuso, es una forma de humillación para las personas que rodean al narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.